Entramos a la aplicación de CVS. Nos vamos al lado derecho hacia abajo para encontrar el circular de la semana de CVS. Buscamos la oferta de rastrillos. Y aquí podemos ver que si compramos dos rastrillos Gillette, nos regresarán 10 extra abajo. Compraremos dos rastrillos ya sea de hombre o de mujer. El propósito de cuponear es gastar lo menos posible. Por eso hay que buscar siempre ofertas donde rolemos extra bucks y obtengamos los extra bucks sin invertir casi dinero o nada de dinero. El Gillette Match 3 tiene un precio de $9.99 y el Gillette Skin Gold cuesta $11.99. Por eso me tocó pagar. Si hubiera encontrado dos de $9.99 me quedaría gratis y con mi función. Para estos rastrillos utilizaremos estos dos cupones de $3. Ahora tomaré un rastrillo Chic Hydra Skin Comfort. Para obtener este rastrillo utilicé uno de estos cupones. Este está disponible en la aplicación de CVS, pero únicamente es por $3. Este salió en el periódico, no recuerdo la fecha, pero está disponible también. Y estuvieron disponibles para imprimir en cupones.com. Yo utilicé uno de estos para este rastrillo. También se aplicó este otro cupón de dos de descuento en la marca Chic o Skinmate, el cual se aplicó sin ningún problema. Les cuento que en la farmacia me encontré a una amiguita que está aprendiendo a cuponear y en su aplicación estaban estos dos cupones juntos, los cuales los mandó a su tarjeta, tienen que asegurarse de que tienen la tarjeta. ¿Y qué creen? Los dos se aplicaron. Ella también tenía un cupón de $6 en la compra de $30 y no afectó porque estos cupones no están condicionados. Simplemente son $4 y $2 de descuento. Así que si ustedes tienen esos dos cupones, por favor mándenlos o imprímanlos y entreguenlos al cajero porque los dos se les van a descontar. A ella le quedó mucho mejor la oferta ya que tenía ese cupón maravilloso de $4. Le quedó gratis y con buena ganancia. Ahora tomaremos otro rastrillo de la marca Voodoo. En la aplicación de CDS se encuentra un cupón de $4, el cual debemos de enviar para que sea aplicado. Después de enviar el cupón pagaremos $5.99 quedando el rastrillo a $1.99 ya que nos regresan cuatro a este banco. Para ser más atractiva a esta oferta, estaré usando este cupón de $6 en la compra de $30. Y califica perfectamente ya que la suma de todos estos productos son un total de $40.26. Les cuento que yo tenía dos cupones de $4 de descuento en la compra de $15, $15 y $15.30. Por alguna razón no se aplicó uno de ellos y en el último momento decidí cambiarlo. Así que aplicamos el de $6 de descuento en la compra de $30 y ese sí aplicó perfectamente. También tuve que poner un rastrillo con el precio de $11.29 porque ya no había de los de $9.99. Si no, mi compra me hubiera quedado gratis y con alguna ganancia. Y bueno, aquí está el recibo de nuestra compra. Como pueden ver, se aplicó perfectamente el cupón de TOS de CHIC. Y yo rolé $17, los que están aquí con la palomita. Me toca pagar $1.26 porque únicamente tenía extra bucks de $10 o de $4 o de $5 y no quería perder o poner más dinero. Así que lo acomodé de esa manera para únicamente pagar $1.26. Yo rolo $17, pago $1.26 pero recibo $10, $4 y $4. Es decir, que yo rolé $17, pagué $1 pero recupero $18. Esta compra me sale por $0.36. Estos cuatro rastrillos con valor de $40.26. Me fue muy bien. Productos Hallmark. Vean estas miniaturas de tarjetas donde pueden entrar un gift card, una tarjeta de regalo o unos dolaritos para dar de regalo a la festejada en algún cumpleaños. Son muy prácticas. Hacer alguna notita, lo que ustedes quieran en estas bellísimas tarjetas. Y todo con el precio de $0.63 porque es muy común que nos regalen este cupón CVS. Lo damos y únicamente pagamos $0.63 por las dos o $0.31 cada una. Ahora les muestro nuestro recibo. Metimos el cupón de $0.63. Tienen que agarrar dos tarjetas y únicamente pagan $0.63. Además, me dieron este buenísimo cupón de compra $0.50 y te rebajan $10. Amo esos cupones. Así que no subestimen estos cupones. Yo siempre los tiraba y no los aprovechaba. Pero esas tarjetas me encantaron y dije, ¿qué tal si entra el cupón de Hallmark y que entra? Y ahora estoy obsesionada. Quiero tarjetas. Aquí realmente fue $1.36 con impuestos. Entonces los rastrillos quedaron por $0.36 y las tarjetas por $0.63. Si lo suman, las dos son $0.99 por una compra de más de $0.43. ¿No es increíble? Así que les invito a cuponear. Y recuerden, únicamente hay que pagar lo mínimo para seguir cuponeando. No vale la pena comprar tanto producto para llegar a almacenar al garage. Mucho ojo. Y si les gustó mi video, les invito a suscribirse, activar la campanita y compartir con familiares y amigos. Ya que es completamente gratis. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Y como siempre, cuídense mucho. Te espero en Instagram. ¡Sígueme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!